Pues ayer subí un video maquillándome y platicándoles de que, pues, nadie me pela. Y empezaron a decir, ay, seguro eres leo, ay, seguro eres no sé qué. Para sacar los dedos, soy Tauro. Y hoy les voy a platicar los signos que han sido mis exes y las mamadas que me hicieron. Y no hablo de mamadas buenas. Ok, mi primer novio era Pisis. No lo recomiendo. Súper chantajista. Súper celoso. Todo el tiempo era así de que, ay, es que solo tú me voy a desayudar. Y como tengo el complejo de que soy una mamá protectora, pues ahí estaba. Total, estuve como cuatro años con el hotel. Cortando y regresando y cortando y regresando. Y siempre era la misma historia. Me ponía el cuerno, se iba con otras chavas. Regresaba triste diciendo, es que nadie es como tú. Y ahí iba tu pendeja a regresar con él. Después cuando cortamos, él tuvo una novia como por cinco años. Y todavía cuando cortó con ella, me volvió a buscar. O sea, cinco años después. O más, he hecho problemas. Nueve años después. Para decirme, es que yo allá nunca la quise, yo te quería a ti. Creyendo que iba a regresar yo a esta estúpida. Pero no, claro que no, ya no. Porque aprendo lento, pero sí aprendo. Después anduve con un géminis. Y opinión impopular. Pero ha sido el mejor novio que he tenido. Regresa, por favor. Nada, no es cierto. Yo corté con él hace, ¿qué? Nueve años, de hecho. Él sí era un amor. Me cumplía todos mis caprichos. Me consentía. Cada vez que yo me enojaba con él, me daba comida. Entonces, obviamente, teníamos una relación muy bonita. Pero por problemas del destino, no funcionó. Pero todavía hablamos y nos queremos mucho y somos amigos. Así que géminis, 10 de 10. Yo sé que todo el mundo lo sabe, pero yo los amo. Después anduve con un leo. Este pinche leo me desmadró la vida. Me puso el cuerno 13,547 veces. Era bien violento. Bien celoso. O sea, de que literal, si yo platicaba con sus amigos. Puta y te encargo. Cuidadito, señorita. Me iba como en feria. De ese güey sí tengo anécdotas bien padrísimas, ¿eh? Cuando quieran, les cuento más. Porque ese señor en particular era todo un caso. Con ese güey duré dos añotes. Echados a la basura. No, 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 al del último. Sagitario. Huyan. Huyan si ven a un sagitario cerca. O sea, calidad de hombre. De que todas mis amigas lo odian. O sea, más que yo, de verdad. O sea, yo ni lo odio. Es como de que no lo quiero ver. Quiero que no respire el mismo aire que yo, pero no lo odio. Pero pues ese güey, o sea, vístima total, de veras en la vida, ¿eh? Y hacía comentarios bien culeros. O sea, cada vez que yo me pintaba el pelo, me lo cortaba, lo que sea. Me decía, te veías mejor antes, pachínate a tu madre, güey. Y una vez me dijo, tienes chichis de abuelita. Y yo, perdón. Disculpa. Hay gente que paga para ver mis chichis. No es broma. La info está ya en Instagram. Sí, vayan a seguirme en Instagram, ¿ok? Pero bueno, se les quiso mucho, se les quiso mucho a todos. Adiós.